¿Qué es el producto de la soja? Realmente algo muy interesante para escuchar, algo muy interesante para los productores que vean esta nota porque realmente lo van a sorprender. Vamos a disfrutarla. ¿Qué es el producto de la soja? Yo trabajo en la empresa chilena Aminochem. Somos productores de aminoácidos y aceite de la industria del salmón de Chile. Básicamente el objetivo es presentar líneas de productos totalmente innovadores en el mercado que hoy día todavía no se conocen, pero además y fundamentalmente buscamos tener productos amigables con el medio ambiente. Sobre todo tenemos una línea de productos orgánicos que están certificados a nivel internacional y también por SENASA. La empresa comenzó en sus orígenes desarrollando la línea de productos y actualmente también en mercados de horticultura, fruticultura y hace ya más de un año estamos trabajando en los mercados de cultivos extensivos, trigo, trigo, maíz, soja, maní por ejemplo y en el norte también en cultivos como caña de azúcar o poroto, viendo la manera de poder incorporar estos productos de innovación, particularmente en el caso de los aminoácidos, apuntando a aquellas situaciones donde los cultivos tienen una problemática de estrés, ya sea por altas o bajas temperaturas, por daños de herbicidas, por sequía, donde podemos complementar con aplicaciones de agroquímicos de manera de poder sobrellevar esas situaciones de estrés que tienen los cultivos. Por otro lado también disponemos de la misma materia prima de los salmones, disponemos de aceite de salmón que está compuesto por ácidos grasos insaturados, en su mayoría son omegas, son los mismos ácidos grasos insaturados, omegas, que usamos para la nutrición humana, también lo usamos para la nutrición vegetal. Hemos encontrado en esta línea de productos una muy buena performance de uso con agroquímicos, viendo que la performance de los agroquímicos que van incluidos con el aceite de salmón en las aplicaciones, mejores niveles de control, básicamente por un mejor ingreso de estos ingredientes activos a los tejidos vegetales. Básicamente disponemos de un aceite de salmón, la marca comercial es Bioil S. Enhance, y por otro lado, en forma innovadora, estamos trabajando con un producto también extraído de los salmones, que se llama Bioamino, y está pensado en hacer aplicado junto con los inoculantes, en los tratamientos de semillas, ya sea de trigo, maíz o soja, pensado básicamente para alimentar a los microorganismos del suelo. Estos microorganismos del suelo interactúan con las raíces de las plantas, ya está demostrado que, de la misma manera que se hace la inoculación con Bradyrisovium, estos productos lo que hacen es interactuar, darle alimento a los microorganismos del suelo, que son los que interactúan con las raíces de las plantas, de manera que estimulamos el desarrollo radicular. En la medida que tengamos raíces sanas, las plantas van a tener un mejor crecimiento de la parte aérea y tenemos mejores chances de tener resultados de rendimiento. Básicamente porque la planta va a tener mejor oportunidad para poder absorber el agua y los nutrientes que están en el suelo. En el caso del aceite B.O.L.S. Enhance, encontramos que la performance de este aceite, comparado con aceites metilados de soja, por ejemplo, que son los que comúnmente se utilizan en el mercado, encontramos, como les decía, que este aceite mejora la permeabilidad de las membranas celulares. Y esto es clave porque en las células es donde tienen que ingresar estos ingredientes activos, estos herbicidas, y hoy con la problemática de malezas resistentes, cada vez la mayor familia de agroquímicos, o sea, glifosato, sulfonilureas, en fin, herbicidas que son comúnmente utilizados por el productor, hoy tiene que volver a viejos herbicidas, que se dejaron de utilizar hace unos 20 años, cuando ingresó la época del uso masivo del glifosato, en donde las plantas, digamos, la naturaleza sabia empezó a responder, las plantas sobrevivían a estas aplicaciones de estos herbicidas, y se volvió a aplicar viejos herbicidas para el control de estas malezas, como el caso de yuyo colorado resistente, rama negra, gramíneas anuales de verano. Lo que sí encontramos con la aplicación de este aceite de salmón, es que justamente por la propiedad que tiene de estar compuesto por ácidos grasos insaturados, en su mayoría, omegas 3 a 6 y 9, mejorando la permeabilidad de las membranas, veíamos que mejoraba el ingreso de los herbicidas que estábamos acompañando. De manera que la performance de estos herbicidas, que son los que normalmente aplica el productor, la performance, como les decía, era mejor con este aceite de salmón, el Bioil S Enhanced, respecto de aceites metilados de soja de primera línea. Nosotros nos propusimos que para poder entrar al mercado, tenemos que tener suficiente material de información, trabajar con investigadores de renombre, estamos trabajando con el CREA Oeste Arenoso, con empresas como BioSeres o con investigadores como el ingeniero Mauro Mortarini en América, básicamente porque nos tenemos que diferenciar en el mercado y tenemos que ser creíbles. El productor, la verdad que hoy día está bombardeado de cantidad de información y muchas veces desconfía si estos productos nuevos que llegan al mercado realmente cumplen las expectativas de lo que uno le ofrece. De manera que nosotros antes de entrar al mercado decidimos que íbamos a hacer una serie de etapas de investigación, esto nos llevó dos o tres años, generar la información con estos investigadores de renombre, de la misma manera que lo que estamos haciendo hoy día con este producto BioAmino para tratamiento de semillas, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que generar la información, descubrir cómo funciona el producto y luego presentárselo a los productores. En el caso del BioAmino, por ejemplo, estamos trabajando hoy día con la Universidad de Colorado, con el Instituto de la Rizósfera, para poder saber exactamente qué es lo que le está ofertando este producto, que es rico en materia orgánica, en polipéptidos, en ácidos fúlbicos, qué es lo que le está ofertando las raíces de los cultivos para que éstas se puedan expresar. Entonces, realmente para poder tener sustento y que el productor confíe en lo que uno le está ofertando, es que tenemos que brindar toda esta información. De la misma manera también al productor le ofertamos toda la información intrínseca del producto, toda la información de su composición, de los aminogramas, o sea, el productor tiene que disponer enteramente de la información que nosotros o todas las empresas le tienen que dar, de manera que pueda leer e interesarse en lo mismo, en estos productos. Hoy día, gracias a Internet, hay muchísima información. Si uno busca información sobre los ácidos grasos insaturados, está. Sobre la risósfera también hay información, de manera que está bueno de que uno consiga la información y se la acerque al productor, para que pueda ilustrarlo y que el productor confíe en la línea de productos que le estamos ofertando. Los chilenos, cuando empezaron a trabajar con estos compuestos de aminoácidos, vieron, y pensando en un país como es Chile, que ellos hacen mucha fruticultura en zonas realmente marginales, con suelos muy pobres, muy pedregosos, y donde están obligados a aportar materia orgánica. ¿No es cierto? Entonces, permanentemente ellos van evaluando, no solo la parte aérea, están permanentemente evaluando el sistema radicular de los cultivos, pensando en lo que es fruticultura u horticultura. En este caso, nosotros nos propusimos para cultivos como trigo, como soja, empezar a trabajar a mirar las raíces, porque sabemos que todo lo bueno o malo que le pasen a las raíces, va a redundar en la parte aérea de la planta. De manera que nosotros, como novedad, lo que dijimos que estos productos, hay que trabajarlos con la pala. Hay que ir al campo, sacar plantas, ir a la estancia, al casco, lavar las raíces y verlas las raíces. Las raíces que son sanas, tienen un cabellero abundante, son finitas y son de color blanco. Mientras que una raíz que está enferma o que no tiene muchas oportunidades, tiene un color más oscuro. Entonces, uno tiene que empezar a mirar estas cosas y darse cuenta cómo está el cultivo en función de lo que está mirando abajo. Básicamente, por una cuestión esencial. Las raíces son parte de las plantas que no solamente toman el agua y los nutrientes del suelo, sino que además sintetizan las hormonas de crecimiento. Entonces, si tenemos un buen sistema radicular, van a sintetizar las hormonas de crecimiento para la parte aérea del cultivo. Y eso va a redundar en mayor número de flores, diferenciación de las flores, posibilidades de polinización y cuaje de frutos. Yo lo que veo es que en las fortalezas que tenemos, básicamente partimos de productos de primera calidad, partimos de proteínas de salmón de origen marino. Eso es una primera fortaleza, de que sabemos que nuestra materia prima es de primera calidad. Tenemos procesos de hidrolizados proteicos con enzimas, donde estamos asegurando la calidad del material que estamos ofertando al mercado. En el caso de los aceites, hemos decidido la incorporación de emulsionantes orgánicos y de hecho el aceite de salmón está certificado orgánico. O sea, estamos pensando que tenemos que tener productos amigables con el medio ambiente y ofertar productos de primera calidad. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos en cultivos extensivos? Realmente hay muchísima oportunidad para desarrollar estos nuevos productos. En el caso, por ejemplo, de los aminoácidos, aportarlos cuando los cultivos están en situación de estrés. Yo comenté en la charla que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba estamos trabajando en conjunto con aplicaciones de herbicidas post-emergentes, porque cada vez hay mayor problemática de males resistentes, donde el productor tiene que ir a una herbicida post-emergente, que ya sabemos, con herbicidas como el Fomesafen, que producen fitotoxicidad en el cultivo. De manera que es una oportunidad para agregar aminoácidos que nos ayuden a recuperar el cultivo de estos estrés. Más allá de las situaciones de estrés abiótico, como pueden ser estréses climáticos por alta o baja temperatura, o sequías, por ejemplo, o granizos. Yo creo que hay una tremenda oportunidad en la pampa húmeda. Creo que los productores tienen que dar un salto cualitativo en producción. Lo que estamos hablando es un crecimiento vertical. Y creo que hay que empezar a añadir todo este tipo de nuevas técnicas para poder crecer en los rendimientos. O sea, hoy día ya se tiene todo el paquete de agroquímicos, de semillas, de primera línea, pero creo que tenemos que estar pensando en nuevas cosas. Aportar materia orgánica al suelo, ¿cierto? Descompactar los suelos. O sea, buscar la manera de que los cultivos se expresen en todo su potencial de rendimiento. Y cada vez que hay una situación de estrés, ya sea climático, ya sea abiótico por el clima, o biótico por ataques de patógenos o de insectos, los cultivos tienen mermas de rendimientos. De manera que si nosotros tenemos el aporte de este tipo de productos de primera calidad, que ayudamos a sobrellevar estas situaciones de estrés, o, por ejemplo, tenemos productos que podemos incorporarlo a la semilla para mejorar la performance de los inoculantes y estimular el crecimiento de los microorganismos del suelo, creo que hay una nueva oportunidad. Y este es el salto cualitativo que tenemos que hacer para poder tener mejores rendimientos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, llegamos así al final de nuestro segundo bloque. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Fedeagro por la invitación a esta jornada de capacitación, de información, donde realmente estuvo muy interesante saber que se está trabajando en Argentina y en Sudamérica con nuevos productos y, como lo dijo el ingeniero, ¿no?, para producciones, homologados para producciones orgánicas y buscar un poco la manera de ser más amigable con el medio ambiente. Quédense porque en el próximo bloque hay muchísima más información acá en Agronoda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!